Lo que más sabiste es que este año no vaya a poder estar en el Teatro de Betón. ¿Por qué? Por culpa del negro. ¿Por qué por mi culpa? Chumé un numerito que te mandaste el año pasado. ¿Ahora sí se te olvidó? Eso fue un homenaje, perrito. No. ¿Y qué más te dijeron? De hecho, me dijeron que si querías ayudar, podías contestar los teléfonos de las 5 de la mañana hasta las 5.40. Ya. Perrito, si quieres yo lo acompaño a atender las llamadas en el teléfono. No, no quiero que me acompañe. Ya lo decidí. Este año no voy a ir a la Teletón. ¿Qué? ¡Crabel no va a la Teletón! ¡Los últimos noticias! A. ¡Stop! D. D. De dedo. Ya. Anda a abrir, por favor. Espérate, espérate. Negro, anda a abrir, por favor. Sin eso. Contigo quería hablar. ¿Puedo pasar? Televisión con D. Animador de televisión con D. No, animador de televisión con D. Animador de televisión con D. Lo tenía, por favor. Lo tenía aquí en la punta de la lengua. ¿Quiénes son ellos? ¡Oh! Dios. ¡D. Francisco! No tenemos que sacar de la trompeta que lo saque. Con usted es suficiente. ¿Va a ir al estadio nacional? El estadio nacional es muy difícil. Difícil es llegar a la meta. Difícil son la rehabilitación. O sea, eso no tiene comparación, ¿no? Difícil es juntarnos. Dar esperanza al pueblo de Chile. Eso es difícil. Yo solo quiero hacerte una invitación. Y no solo a ti. A todos los chilenos. De todos los colores, de todas las tendencias, de todos los partidos, a todos los televidentes, a todos los medios de comunicación, de prensa escrita, de prensa digital. No hemos abierto nuevas plataformas. Twitter. Facebook. WhatsApp. Donde dos en un aparato chiquitito saquean. ¿Vas a estar en tu truco? Yo no quiero ser insolente con usted, don Francisco, por su trayectoria, por su profesionalismo, pero esta vez no me va a convencer. Voy a aportar de otra manera, yendo al banco como cualquier ciudadano. ¡Nosotros hicimos todo lo posible! ¡Nosotros hicimos todo lo posible! ¡Nosotros hicimos todo lo posible! Pero no se pudo. ¡Fuerte y caluroso el aplauso! ¡Como dice que dijo! Pero la Teletón es mucho más importante que un comediante. La Teletón es de todos los chilenos de cordillera a mar. Desde el más modesto al más poderoso. ¡No tenemos que rendirnos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! Y esta noche ¡Lo vamos a lograr! ¡Vamos con un nuevo gong pudor! ¡Que vengan todos los animadores! ¡Los telefonistas! ¡Vámonos, Francisco! ¡Que vengan todos! ¡Vámonos, Francisco! ¡Los camarógrafos! ¡Los iluminadores! ¡Que vengan todos los... ¡Vámonos, Francisco! ¡Perdóneme! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué? ¿Cuál es su root? ¡2.384.268! ¡Raya K! ¿Y cuál es su root? Mi root... ¡24.500-03! ¡Vámonos, Francisco! ¡Vámonos, Francisco! ¡Vámonos! ¿No se lo puedo creer? ¿Sí? ¿Cómo dice que dijo? ¡Ese es mi root! ¿Entonces usted es don Francisco? ¿Eh? Pues yo soy don Francisco. No, señor. Yo no soy don Francisco. Yo soy... ...tu padre. ¿En serio? Entonces, si usted es mi padre Reconóceme Lo voy a reconocer Pero no como hijo Como gran comediante Como gran imitador Como tremenda estrella Como gran colaborador Como un tremendo artista Estefan Kramer El aplauso ¿Cómo dice que dijo? ¿Sabes lo que me preocupa? Que al verlo caminar Yo no sabía que estaba tan Es que tengo un problema en la cadera Y eso es lo que me hace caminar raro Así que me voy caminando para allá Un gran aplauso para Estefan Kramer ¡Una bolbosa! ¿Soforsico? ¿Cómo estáis? Hoy desperté en la mañana pensando Que tenía un año muy bonito Existencialmente me sentó fantástico Y pensé una idea ¿Qué le parece que yo cante en el cierre de la Teletón? Me parece extraordinario ¡Una genial idea! Pero no va a poder ser La Teletón ya está cerrada hace mucho tiempo Pero don Francisco Usted hace y deshace lo que quiere Porque usted es el rey No, bueno, Francisco Pero chúbame ahí Son artistas internacionales Los que vienen a este bloque Romeo Santos Y Henry Gilesio ¿Usted cree que yo podría cantar con ellos? No lo veo difícil ¿Cree que Romeo Santos canta mejor que yo? Yo te conozco mucho ¿Ven? ¿Colá? Tan cerca de tus besos Ah, ah Imagínese esa canción de Machata Yo no me quiero meter Y con todo respeto Son artistas de categoría mundial ¡Suerte en los teléfonos! Jorge, permiso Quiero proponerte una canción Ven a mí Por el que estás sufriendo Están locas estas tías Me han querido sacar la gorra Y yo sin mi gorra No soy nada Lo que pasa es que tengo un pelo imposible No querría hacerlo Tenemos que hacer la canción Teletón ¿Qué te parece? Cambiamos la letra así como Al banco Al banco Depositando No sé qué te parece ¡Tap, tap! ¡Qué buena idea! Dale tú ¿Puedo meterle un poco de bachata? Me gusta mucho la bachata ¡Qué bien te ves! Depositando En el banco En colales ¡Está buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Mérico, no! ¿Esa música? ¡Ey! ¡Liz! ¡Liz! ¿Ese? ¡Paga esa porquería! ¡¿Qué es esa música?! ¡Liz! ¡Liz! Cuéntenme ¿Ustedes creen que me van a quitar mi espacio en la teletón? ¿Qué es esto? Esto es broma Estás muy equivocado ¿Dónde están las cámaras? No, es que no es una joda Esto es un secuestro, ¿sabes? Y tú te estás comportando como un... Bullshit I don't know, whatever But I want to sing O sing No sé si tú sing O sing I want to sing with you With us ¿Qué quieres? ¿Dinero? No, no, gracias a Dios tengo mucho dinero Gano diez palos en el matinal Hoy día alguien canta en el nacional Somos nosotros los tres O no es nadie Excuse me, pero yo no te conozco I'm Luis Jara Cantillana I'm singing Ahora me van a conocer Amame un golpe de suerte Mañana viajar al universo Oh, 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 oh ¿Por qué te reí? Es que hace mucho tiempo no me reía tanto Eres subcomediante Gilipollas Un verdadero payado ¿Tú crees que cantáis muy bonito? Canta, pues, güey. Lucho. Cánchate, Romeo. Estoy gris, man. Ahora quiero escucharlo cantar. Canto pésimo. Canta sin la gorra, canta sin la gorra. No puedo estar sin la gorra. Ya vi la gorra. No, 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 no. La gorra no, la gorra no, 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 no. La gorra no, 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 no. Lucho. Eres un artista. Me paraste los pelos. Lucho, tienes que cantar con nosotros. Estamos en Teletón. ¿Y no? Son 27 horas de... The Love. Me mandaste a la... Tenís toda la razón. ¿Por qué estoy haciendo esto? Esto se va a saber. No se va a saber. Hoy día en Chile se sabe todo. Yo muero en la tumba. Los estés en paredes, los desconfortos. No, confíais. Lo siento. Perdón, lo cobarde, pero me tengo que ir. Lo siento. No, no, no. ¡Luis! Te pido de rodillas, mucho no te vayas. Alúmbrame la noche, en esta Teletón. Te hemos perdonado, aunque esté amarrado. No te perdonaré. Si me dejas solo, me aprieta el ligamento. Los dedos no los siento, están morados todos. Y me vuelven loco. Loco... Haberlos amarrado. Sin dejar a nadie, ahora ninguno podrá ir al estadio. Tengo que limpiar las huellas digitales. Eso, desátame, que nos están esperando las indignas. Desátame, desátame. Por favor, un poquito. Bueno, no lo puedo desamarrar. Prueba con tus dientes. ¡Vamos! Ya no queda tiempo. Vayan ustedes. Ahora lo más importante es que ustedes llegan al estadio a cantar la canción. Toma, mi gorra. Cuídala. Nos vemos. ¡Corre! ¡Vámonos, veo! ¡Vámonos, veo! ¡Vámonos, veo! Me llaman Romero. Hola. Soy Lucho. Dispultos. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted. ¡Lucho! Si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una boca y me acerco a tu boca. Si te robo un besito a ver que no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que uses. Si te falto el respeto y le hago pulpo al alcohol. Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez. ¡Hola! Poner en juego tu cuerpo si te parece prudente. You and I, me and you. Me and you and you and I. You and I for me and you. Me and you, you. Where are you from? Bailamos bachata. ¡Lucho! ¡Gracias, Romeo! ¡Claro! Bueno, sinceramente para mí es un placer estar aquí con todas las féminas. Para mí es un gran honor estar aquí con todas las niñas. Y claro, contento, Lucho. Muchas gracias, Romeo, por esta oportunidad maravillosa. De verdad que sí. Es que, ¿sabes qué? Yo contigo como que me gustaste mucho, me encantaste. No, 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 no. Es por la teletón. La teletón son 27 horas de amor, de infidelidad, de sexo. Chicas, ¿quieren hoy tener una noche de zigzag? Lucho. Dígame. Me encantó mucho tu hoyo aquí en la pera. Muchísimas gracias. Es de nacimiento, Romeo, muchas gracias. ¿Cómo está, don Francisco? ¿Qué tal, qué tal, Romeo? Muy, muy contento con este featuring que hicimos con Lucho. Sí. A mí me encanta él, me gusta mucho también su nariz. Me recuerda mucho a la nariz de Michael Jackson. Sí. Y yo siempre quise cantar con Michael Jackson. Sí. Era como, como uno de mis desafíos. Entonces, creo que Lucho, además, me gusta mucho como, como pronuncia el inglés. Ajá. Y gracias a él, I reinventing myself. ¿Cómo? I reinventing myself. ¿Qué me dijo, Francisco? Pero, oye, ¿cómo vas a ir a cantar a Miami si no entiendes nada de inglés? Tiene toda la razón por un Francisco. Mire, yo me voy a llevar a Lucho. A Lucho, sí. Pero con una condición. ¿Cuál sería? Una noche de sexo con su mujer. ¿Estás loco? ¿Qué pasa? ¿Te vas al otro lado? Pero es que si no, no hay trato. No me lo llevo. Papito, no se me meta en ese lado. Por favor. Baby, ¿cómo que no? No, no, no. ¿Dónde está la señora de Lucho? No, mi señora está en mi casa viendo la tele como todo el mundo. Porque vamos a llegar a la meta. Bueno, pero llámala. Ella tendrá que hablar conmigo. Bueno, sí la puedo llamar, pero seguramente yo ya sé su respuesta. Espera, estamos un segundito. Espera un poquito. ¿Tienes minutos? A ver, pásamela. Pásamela, a ver. ¿Aló? ¿Aló? ¿Chichi? Hola. Gustoso. Qué rica tu voz. Ya, 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 pues. Qué rico. Chichi, te quiero decir algo al oído. Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido. Que tú eres fogata y él es tan frío. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Ya, ya, ya está bueno. Bien conoces mis errores y el egoísmo de ser dueño de tu vida. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Me gustó mucho, pero oye, qué delgadita tu hoja. La de Lucho es mucho más gruesa. Vamos a seguir revisando esta rutina y mucho más. Acá al regreso vamos a una pausa comercial. Ya viene, ya viene la matinatón.